Música en nuestros poros Ibero Radio Voy a dirección de personal ¿Por qué? ¿Te corrieron? ¿Y ahora qué hiciste? Escuché el otro día que le levantaron una amonestación Rompando los prejuicios, personal en el radio es para todos Quédate con nosotros Buenos días comunidad, buenas tardes, buenas noches Buen fin de semana, buen miércoles ¿Cuándo nos está escuchando usted? Porque miren, yo estamos bien puestas hoy aquí en personal en la radio Mi nombre es Vicky Morales y bienvenidos a este espacio radiofónico de la dirección de personal de la Ibero Puebla y mi querida compañera Irmina Vicky, buenos días Ay, qué serio Pura seriedad en este programa Buenos días, hermana Mina Muy buenos días, pues sí, bueno para los que nos están escuchando ya en repetición pues buenas tardes o muy buenas noches sean bienvenidos aquí hoy es ombligo de semana el día que estamos transmitiendo este programa entonces, bueno, pues esperamos que todos estén muy bien y pues muy contentos de una transmisión más de personal en la radio nuestro segundo programa de la temporada primavera 2021 Temporada P21, cómo no Búsquenos con el hashtag Ibero Radio 21 y así va a ir encontrando personal va a ir encontrando todas nuestras producciones ¿verdad Mina? Sí, ese hashtag está generando controversia está ahí muy presente ya en nuestras redes sociales y pues ahí pueden encontrar a todos los programas que tenemos bueno, que tenemos yo soy parte de Ibero Radio por supuesto ahí en la barra y la verdad es que bastante buenos temas muy interesantes que comparten nuestros compañeros entonces los invitamos a que a que también lo busquen en las redes sociales y puedan escucharlos ponte tus audífonos y dale click justo así agarra tus tus audífonos ponte cómodo el tema que tú quieras escuchar de nuestra barra como ya dijo Mina y a gusto cómo no y hablando justamente de producciones Mina esta no es de Ibero Radio pero evidentemente sí es de nuestra universidad y la cual nos ha permitido acercarnos justo a una orientación acompañamiento generar certezas responder preguntas etcétera y estamos hablando de estas charlas matutinas que se están brindando para nuestra comunidad pero a ver te cedo la palabra compártenos Vicky pues todas las mañanas tenemos el gusto de despertar ahí con voces este muy muy ya conocidas por todos dentro de la comunidad en el cual pues nos están compartiendo información acerca pues de este tema que es hablemos de COVID ¿no? un espacio informativo y de orientación de la Ibero Puebla está pues conducido en su en su pues en su mayoría de programas por la maestra Ana Lidia que es la directora de comunicación institucional a la cual le mandamos un saludo muy fuerte un abrazo y bueno en ocasiones ha estado también conduciendo la doctora Alicia Rivera y bueno pues la verdad es que han tratado temas bastante interesantes si se los perdieron se encuentran en la página pueden dar clic en la página de Ibero Puebla y ahí vienen todas las programaciones anteriores también por medio del newsletter los viernes enviamos las de la semana ¿no? y pueden encontrar las de la semana anterior por ejemplo este viernes enviamos la programación que hubo de la semana cortita que acabamos de pasar del 2 al 5 de febrero donde bueno se compartieron los temas de seguros hubo dos días de seguros otra plática interesantísima con el padre Escandón y Coral Martínez de la dimensión afectiva y espiritualidad en clave de esperanza y bueno y por último el viernes también la doctora Alicia nos platicó acerca de las pruebas para detectar la COVID-19 entonces bueno todo esto lo tenemos en el newsletter así como también el de la semana anterior que fue la semana de arranque del 25 al 29 de enero pero ustedes le van dando clic en la parte de servicio médico y ahí pueden encontrar los links que les pueden llevar a estas a estas transmisiones este que hubo en días pasados mientras tanto todos los días a las 8 de la mañana comunicación institucional nos hace favor de enviar el correo con el banner informativo de la sesión que se va a transmitir en ese momento como lo estamos haciendo todos los días a las 8 de la mañana Vicky puedes hay un chat que también bueno yo he escuchado ahí que que leen tus tus saludos Vicky este vemos también puedes preguntar o sea es una una transmisión si te conectas a las 8 de la mañana es una transmisión en vivo puedes puedes interactuar que puedes hacer tus preguntas ellos los invitados te van te van respondiendo y cuando no da tiempo como también hay un whatsapp al que pueden ir escribiendo sus dudas y sus preguntas sus comentarios sus saludos sugerencias etcétera entonces pues les van dando seguimiento se les va dando respuesta ya sea al siguiente día o si no por medio por estos medios tecnológicos ahora ya tenemos todas estas alternativas en las cuales justamente si nos perdimos algo que sucedió en vivo pues tenemos la oportunidad de verlo de forma de forma diferida de forma diferida como es que se me fue si también aquí en Ibero Radio manejamos esto por dios es que son las 8 de la mañana como no no es cierto pero entonces creo que oye es como perdón se me vino a la mente de casa del herrero asadón de palo ay dios mío bueno la cuestión es que tenemos esta oportunidad de poder ver materiales que se nos brindan así de forma diferida en el momento que tengamos la oportunidad y que bueno se nos está dando este catálogo de opciones también para que nosotros a lo mejor nos interesamos más por un tema a lo mejor uno nos invita más a escucharlo etcétera también ahí ustedes pueden elegir así que ese es el recordatorio de que no se olviden conectarse participar y también verlos si no pueden en tiempo real claro Vicky y bueno recordarles que dentro de estas transmisiones si ustedes escuchan o ven también porque pues están ahí las chicas o los chicos y nos presentan también infografías etcétera si ustedes acceden a esta transmisión o retransmisión la diferida entonces ahí vienen también los datos de contacto porque a lo mejor en ese momento ya te surge alguna duda o alguna pregunta y puedes contactar ya sea a la persona que está exponiendo el tema o a la doctora Alicia o la persona que pueda responderte la a tu duda tienen los datos de contacto cada una de las de las sesiones también entonces es muy importante excelente excelente mina oye y yo creo que también es importante que podamos compartirles a nuestros compañeros que la retroalimentación el feedback hoy en día pues justo da pie también a que podamos tener qué intereses tiene la comunidad o las dudas porque también he visto que se está muy abierto justo a recibir no sólo los comentarios sino esas preguntas o dudas como tú mencionas de tal suerte que haya interacción entre todos o sea que no sea sólo emisor receptor sino que sí invitemos a nuestra comunidad de compañeros a que interactúen se relacionen a través de estos espacios sí Vicky y pues a propósito de esto recordarles que con nosotros pueden interactuar en las publicaciones de las del programa que tenemos ahorita en vivo y también pueden escribirnos a servicios.personal arroba iberopuebla.mx cualquier sugerencia duda pregunta del programa con gusto también lo podemos apoyar ahí estamos el equipo de la dirección de personal también para apoyarlos y bueno pues a nuestros invitados también obviamente si escuchan algún programa diferido de la dirección de personal personal en la radio en el newsletter pueden acceder a los programas anteriores a escucharlos en algún ratito que tengan y si tienen alguna duda alguna pregunta para nuestros invitados también ahí con mucho gusto los podemos ir apoyando pero pues la intención es seguir haciendo comunidad y poder estar en comunicación en contacto todo el tiempo eso es me encanta eso que hagamos comunidad ya sea a través de personalidad radio a través de las transmisiones hablemos de COVID o de las redes sociales de la universidad ¿no? que sería importante compartirlas en Facebook nos encuentran como Ibero Puebla vayan vayan por favor ahí y encontrarán también muchas cosas Mina con las cuales poder participar e interactuar y demás bueno ¿qué tenemos hoy? tenemos un gran lanzamiento pues la verdad es que hoy tenemos a un invitado este que que en algún momento el año pasado tuvo su lanzamiento al estrellato lo descubrió gran parte de la comunidad que no había visto sus habilidades de actuación entonces bueno pues estamos muy contentas de que de que haya querido estar en el programa que este que que estuviera de invitado para compartirnos pues digo además de todo lo talentoso que es este pues también su trabajo también es es digno de admirarse y pues que nos los comparta ¿no? porque pues muchas veces vemos invitaciones carteles y demás este y muestras que pues que no sabemos quienes están ahí tras bambalinas ¿no? entonces este pues ¿te parece Vicky si hacemos como este recuento de organigrama para poder llegar a presentar a nuestro invitado del día de hoy? claro por supuesto bueno pues él pertenece a la dirección general del medio universitario o sea la DGMU exacto DGMU y bueno dentro de la DGMU existen diferentes coordinaciones diferentes centros direcciones institutos y el instituto exactamente y bueno pues aquí se encuentra el centro de participación y difusión universitaria ¿Vicky? I love CPDU eso entonces y bueno pues también dentro del CPDU hay algunas coordinaciones que entre ellas está la coordinación de difusión cultural y bueno de ahí tenemos a dos se divide en dos en dos áreas muy importantes ya tuvimos de hecho a este a la responsable de Ibero Cultura en aquí en personal en la radio y hoy tenemos al jefe de Ibero Talleres que nada más y nada menos que es el maestro Cristian Alfredo Cruz Colín jefe de Ibero Talleres que además fue nuestro ángel en la pastorela veinte veinte virtual eso es lo que hay que resaltar ¿eh? ¿Cómo no? Para que lo ubiquen un aplauso que oso ¿verdad? que presentación tan rimbombante que emoción oigan que gusto estar con ustedes la verdad tenía muchas ganas de estar en este espacio las escucho muy seguido y es muy rico conocer a los compañeritos a través también de pues de lo que nos cuentan ¿no? como dices de repente bueno antes nos podíamos saludar en los pasillos medio ubicabas quien es quien pero es muy rico eso cuando cuando los escuchamos un poquito más y además con ustedes que siempre tienen una pregunta que es muy interesante muy profunda muchas gracias por esta invitación bienvenido Alfred gracias a ti por aceptar no saben lo que nos costó cuadrar las agendas artísticas de mi Alfred para que hoy pudiera acompañarnos ¿cómo no? qué gustazo tenerte para acá un lujo para mí es un lujo muchas gracias oye cuéntanos 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 de ti Alfred mira porque aquí en personal pues nos vamos a diferentes momentos ¿verdad? de la labor de la experiencia que tienen en la universidad pero cuéntanos tú cuál es la relación de Alfredo con la Ibero Puebla uy qué bonita pregunta te digo que ya vamos a empezar bueno pues media hora tengo para por favor este no bueno pues la mitad de mi vida está en la Ibero Puebla cuando cumple 18 años yo soy de Hidalgo me toca elegir que estudiar la verdad es que fue una época muy bonita porque bueno mi hermana Daniela ya tenía dos años viviendo en Puebla de alguna manera teníamos una relación con la ciudad porque aquí era mi abuelo materno entonces yo amaba la ciudad o sea yo recuerdo que cuando ya tenía conciencia de venir a Puebla y el centro histórico que está lleno de cultura de museos de iglesias me parecía bellísimo vivir aquí porque también tenía una opción muy cercana que era Ciudad de México pero creo que no no era algo por lo menos en ese momento que me hubiera gustado entonces en el 2002 llego a Puebla y llego a estudiar llego a la Ibero tal cual recuerdo muy bien que cuando hice el examen de admisión pues se me hacía porque era gigante la universidad o sea yo dije me voy a perder y entonces mi hermana así como este buen hermano mayor del kinder de la primaria este explicándome ¿no? de ah te vas a ir por aquí vas a pasar tal cosa y no sé qué y a partir de ahí pues estudié comunicación fue la verdad una experiencia pues de estas que te cambian la vida para mí ha sido maravilloso disfruté muchísimo mi carrera a los profesores a las maestras y también yo tenía como la estimita de seguir haciendo teatro porque hice mucho teatro en la prepa entonces me metí al taller de teatro en ese entonces estaba encabezado por Manuel Palacios luego estuvo un ratote también Laura Fernández y también gracias a ellos pues me vinculé un poquito con el movimiento de teatro independiente aquí de Puebla entonces bueno termino de estudiar la licenciatura en 2007 consigo mi primer trabajo ahí también la decisión de pues me regreso a Hidalgo o me quedo en Puebla afortunadamente se abrió por ahí una puerta entré a trabajar en una institución educativa también de nivel superior y pues siempre estaba un poco como pues no diría extrañando sino como que con un ojo ahí muy pendiente de lo que pasaba en la Ibero porque si había temporada de teatro aunque yo ya no estaba en el taller tenía que ir a verlos ¿no? platicar con la directora ver ahora qué estaban haciendo si me enteraba que por ahí había un cursito o algún proyecto de medio ambiente por ejemplo estuve también vinculado con Iliana Ayala en cosas así de promotor ambiental juvenil que luego ya estuvo también un rato en la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estatal pues yo ahí estaba de metiche y pues ya más adelante pasó el tiempo en el 2015 se abrió una convocatoria para entrar como profesor del taller de teatro pues dije ay qué nervios a ver voy a aplicar o sea como digo yo yo tenía mi trabajo en colegio de bachilleres y todo pero nunca dejé de hacer teatro o sea seguía haciendo teatro independiente mis peninos me aventé a dirigir teatro también que es una experiencia así rudísima pero pues con mucho amor y con mucha pasión entonces pues eso fíjate o sea viendo hacia atrás la verdad es que como que fui armando un perfil profesional que yo creo que resultó interesante en ese momento para quienes tomaron la decisión de elegir al titular del grupo de teatro en ese momento es cuando entramos mi compañero Eloy al grupo de teatro inicio y su servidor al grupo que es como la compañía universitaria que tenemos el compromiso de tener una temporada al semestre y este bueno pues es un aprendizaje bellísimo pero yo seguía conservando mi trabajo digamos normal de tiempo completo de bovín si ustedes quieren ahí en colegio de achilleres también pues una experiencia muy linda porque conocí todo el estado de Puebla gracias a que teníamos que ir a los planteles a dar seguimiento a practicar con los estudiantes con los docentes pero la verdad es que como todos estos movimientos estos cambios que hay en la política lamentablemente le pegan mucho a las instituciones que son descentralizadas de los gobiernos pues sí al depender tu presupuesto de lo público pues también este híjole ahora quién va a ganar y ahora quién va a quedar y aunque yo la verdad no entré al trabajo pues por ninguna cuestión política pues todo ese ambiente no era para mí la verdad yo sé que hay gente que fluye increíble en ese tipo de instituciones los admiro la verdad o sea no tengo ninguna crítica ni nada pero yo para mí era eso muy estresante y pues como mi primera experiencia laboral formal así fuerte también había sido una institución educativa privada yo dije yo quisiera regresar a la Ibero porque ahí es donde me siento como pez en el agua o sea yo ya estaba vinculado como profesor pero eso como que me hizo recordar pues todos estos valores que permeaban a la institución que además los respiras los dueles para mí era muy interesante que pues en un gobierno que tuvimos anterior donde los medios de comunicación estaban así como pues muy alineados con el discurso oficial y todo que la voz de la Ibero se escuchaba súper fuerte porque realmente eran quienes hacían contrapeso a muchas decisiones que se tomaban pues no sé si acertabas equivocadas o no sé pero había una voz crítica en Puebla y la única era la de la Ibero o sea era el rector de la Ibero pues sí dando cuenta de las cosas urgentes que se tenían que atender en el estado entonces eso yo decía ay sí es que es mi universidad me sentía súper orgulloso y me sigo sintiendo muy orgulloso y pues bueno después de un rato de estar ahí en el taller de teatro me comenta Ceci que va a haber un cambio en la estructura organizacional del área que se ella iría a la coordinación de difusión cultural y que pues iba a haber una convocatoria para ocupar el espacio de talleres artísticos que la verdad pues es un espacio gigante porque Ceci lo ha construido desde casi que comenzaron los talleres en la Ibero y pues para mí fue muy lindo que ella me invitara a participar en esa convocatoria pues así lo hice y después ya de un proceso de selección de tres entrevistas y este casi así como casting y toda la cosa pues al final resultó que les gustó mi perfil y pues fue maravilloso fue maravilloso fíjense que algo muy locochón que me pasó es que el día de la última entrevista que es como en pane pues o sea yo me sentí muy bien cuando vas a entrar como que te da el nervio y dices ay no sé que la boca que no vaya a decir una tontería porque yo soy experto y este pero me sentí también como que fue una plática una charla entre amigos estaban de Oscar estaba por supuesto Ceci una compañera de recursos humanos una profesora también que cuando salí dije bueno pues ya lo que pase este pues estuvo bien o sea esta experiencia o esto que me tenía tan tenso este momento de la entrevista lo yo muy padre lo disfruté me gustó y cuando me subí al coche para regresarme a mi otro trabajo escuché una canción así tan linda que realmente sentí como la presencia de Dios que me estaba como anunciando algo que iba a pasar o sea que lo que más bien lo que sucediera más adelante pues ya estaba en sus manos y yo así lo sentí como que un descanso de bueno pues te lo dejo a ti tú sabrás donde este pues serviré mejor o seré más útil para que lo que tú decidas y pues ya pues que me hablan tú crees que si había quedado tú yo creo que el mejor gallo pues algo le pasó a lo mejor se enfermó se cambió de ciudad no sé pero este pues me hablaron oye no hombre bueno definitivamente creo que te dejamos la conducción de este programa no que calle muchas gracias gracias a todos esto como ya de manera este fragmentada bien concreta puntual oye mi Alfred no hombre es que yo te escuchaba o sea yo decía me iba imaginando también todo el caminito imaginándote de alumno pues esos proyectos que donde la pasión creo entender ¿no? se vinculaba con lo que iba sucediendo esta pasión por el teatro y mira hasta donde ya estás que además de seguir siendo el titular del grupo de promoción de teatro pues ahora eres jefe de Ibero Talleres y también como en breves momentos en la mente se me viene ¿no? es todo ese aprecio conjunto de tus colegas compañeros que te tienen y que se muestra en cada en cada acción conjunta de los talleres artísticos o sea porque fíjate que algo que no sé vaya lo pongo ahí ¿verdad? como un comentario cuando alguien cambia de puesto o me refiero que hay otra persona a veces el que llega como pues ahora implementa sus propias ideas ¿no? como y a veces parece que es algo totalmente diferente a lo que había antes y creo que algo bien padre del área y si me atrevo a decirlo porque yo me me reconozco así también o creo empatizar con mi Alfred es que si trabajamos por un proyecto conjunto en el cual Alfred recibe la batuta y se continúa fortaleciendo ¿sabes? y se nota o sea como que no no se percibió el cambio de Ceci Alfred en ese sentido me refiero no para mal sino al contrario fue como es que es un proyecto no es la persona como que trae sus insisto como estas propias líneas y claro cada uno tiene su estilo no me estoy refiriendo a eso porque mi Alfred tiene su propio estilo mi Ceci tiene otro estilo ¿no? y cada uno en su propia esencia le va inyectando pero creo que Ibero Talleres tiene una esencia ahí está en ese hábitat universitario promoviendo tantas cosas positivas en los jóvenes y en los colaboradores y también en las personas externas que han tenido oportunidad de participar en diversos talleres artísticos entonces pues ahorita Mina no sé qué opinas tú pero cuando nos iba contando pues yo nada más dejaba volar la imaginación sí el relato bastante bastante a detalle y aparte se notaba como esta bueno transmites transmites mucho al momento de ir compartiendo toda esta historia tan pues no sé tan bonita y que al final pues como dices la Ibero Puebla siempre estuvo presente en tu vida y ahora pues ya estando como como nos comentó algún colaborador no sé si recuerdas Vicky en un programa que se me quedó muy grabado jugando en las grandes ligas ¿no? que había estado como por proyecto o como por igual de asignatura en fin y que ahorita ya estaba jugando en las grandes ligas estuvo este pues entonces pues creo que pues muchos muchos de nuestros invitados que nos han compartido ha sido este pues esta historia ¿no? de cómo cómo se ha ido involucrando la Ibero en nuestras vidas poco a poco así es no la verdad es que sí y el escucharte también le puede representar muchas cosas a nuestros compañeros compártanme esta compártannos qué les está diciendo ¿no? el relato de mi Alfred de ser alumno también su paso por otras instancias educativas y ahora estar colaborando con la Ibero Puebla y a mí la verdad me hiciste recordarme Alfred cuando ibas compartiendo sobre tu entrevista que yo cuando también salí de mi entrevista ya ahí en la Ibero este fue esa sensación de ha sido la mejor entrevista de mi vida no pensé en si me contratarían o no sino sentí como esa satisfacción de ha sido la mejor entrevista de mi vida y así como describes de subirte a tu coche y saber que Dios dice algo ¿sabes? a través de eso yo me acuerdo perfecto que eso sentí como creo que lo has descrito algo va a pasar ¿qué? quién sabe pero lo que sucedió fue que aquí estamos entonces aquí estamos colaborando mi Alfred oigan pues vamos a seguir con esta charla seguimos ¿no Mina? y pero no sé vamos a a compartirle al público también otros aspectos de la labor de mi Alfred también de estos retos y demás seguimos aquí en personal en la radio esta breve pausa es solo para que le dé un pequeño sorbo a su cafecito como no rompando los prejuicios personal en la radio es para todos usted que dijo que ya nos fuimos no claro que no comunidad aquí seguimos en personal en personal en la radio Mina hay que recordarle a nuestra audiencia a nuestros compañeros ¿cuál es el correo en el cual nosotros nos podemos comunicar contactar contigo para estar en esta interacción aparte de los comentarios que nos dejen aquí en nuestras redes sociales? claro que sí el correo es servicios.personal arroba iberopuebla.mx ahí nos pueden escribir si quieren estar en el programa también con mucho gusto nos pueden escribir y los agendamos porque pues ahí va la agenda de la temporada y recuerden que nosotros la temporada es larga porque también cubrimos el verano porque nosotros pues no vamos de acuerdo al calendario de los alumnos ¿no? que ellos pues hacen un pequeño corte en mayo y así y Vero Radio pues nos da la oportunidad de continuar todo primavera y verano así de corridito entonces para que no perdamos esta comunicación con todos ustedes sí es verdad es temporada primavera verano sí toda junta nosotros nos vamos a lo grande cómo no seguimos aquí con mi Alfred ay sí Alfred jefe de Ibero Talleres oye mi Alfred muchos saludos ¿no? a Ceci mi Ceci Macías tan bella esto que comentaba que ya no la quise interrumpir porque me voy como hilo de media pero sí o sea por un lado para mí era muy importante dar seguimiento porque yo sí puedo bueno reconozco que la trayectoria de Ceci en los talleres en la universidad pues ha sido impecable y en gran medida pues lo que ahora se tiene pues ha sido también gracias a su labor y evidentemente pues en un marco institucional que la ha apoyado ¿verdad? pero también puedo decirte que como pues en el plano de compañero de trabajo de colaborador el que tú llegues a un espacio a un puesto donde la persona que estuvo anterior de ti te recibe con ese aprecio con esas ganas de mostrarte de mía pues esto es así de explicarte a detalle los procesos de este de ser muy generosa con compartirte la información las bases de datos eso también es increíble y créeme que ahora lo valoro mucho porque me he dado cuenta que no es así todo el tiempo ¿no? normalmente llegas a un lugar donde híjole pues decidieron a la persona porque hizo tal cosa porque no sé qué pasó etcétera y entonces de repente te encuentras con que pues no fluye la información adecuadamente con que pues ya te están viendo raro porque hiciste porque dijiste o no tienes acceso a los proyectos y a lo que ya se venía construyendo ¿no? entonces claro tienes que empezar desde cero y aquí yo creo que mucho de lo que comentabas tú de esta continuidad pues fue posible a la disposición de Ceci la verdad y por supuesto de todos los compañeros ¿no? del equipo que sin duda pues lo hacen mucho más llevadero mucho más rico más interesante y que pues regreses cansado a tu casa pero como muy satisfecho muy alegre de sentir esto que perteneces también a un grupo muy cálido y que se está construyendo algo importante la verdad que sí rescato varios puntos de lo que compartes mi Alfred en el sentido de que en este programa hablamos y el objetivo que Mina siempre nos ha compartido desde el arranque de personal en la radio el acercarnos a la labor de nuestros compañeros a través también de la empatía de comprender la importancia y la función que tiene dentro ¿no? de la universidad y para el mundo para nuestros contextos y hablas de colaboración entonces qué importante es cuando uno siente estar en un lugar colaborativo en donde cada uno con sus talentos sus aportes colabora para un proyecto conjunto y además creo que esto último que refieres también pues me hace sentido en la pertenencia o sea si uno siente pertenecer como como has dicho tan 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 padre la verdad bueno y además de padre tan bello tan cercano o sea lo siento cercano yo también puedo manifestar ese sentido de pertenencia y cuando uno siente pertenecer pues no se imaginan como potencia ¿no? al ser humano y además al profesionista que hay en ese ser humano entonces se vuelve algo enorme ¿no? creo que que eso yo no me atrevo a hablar de otros espacios laborales educativos pero sí hablo del nuestro entonces como tú bien describes creo que tiene todo el sentido de lo ignaciano del magis de lo que se nos promueve en la universidad o sea me es congruente pues me es congruente claro totalmente totalmente oye Alfred pues a mí me gustaría ahora que nos platicaras un poquito de tu labor ya de lleno dentro de la de la universidad actualmente pues eres el jefe de Ibero Talleres y bueno la verdad es que estas ofertas sí y estas ofertas que que hay semestre con semestre la verdad es que son bastante buenas y pues que nos incluyen también a nosotros como colaboradores ¿no? o sea están para los alumnos pero también los colaboradores podemos entrar los costos pues son súper accesibles tenemos el beneficio del descuento vía nómina y todo ahorita bueno pues ya pasaron las inscripciones pero pues sí es como como una una labor bastante pues pues no sé cómo llamarlo pero es danza música artes visuales este también hay literatura este creo que son artes ¿cómo se llaman? artes escénicas este las que las que manejas y bueno y dentro de estos como rubros existen pues como sus sus pequeñas este variantes ¿no? de la oferta o sea como que estos son los títulos y entonces son cantidad de profesores reserva de espacios las inscripciones y bueno n cantidad es lo que yo veo así como inquietudes sí qué padre y que si el material y luego al final pues vemos estas maravillosas exposiciones que hay y todo o sea es como todo un pues un gran proyecto por cada una de las de las sí de los diferentes porque vemos ahí cuando en la lonja se ponían ahora que fue la exposición virtual también estuvo padrísima platícanos platícanos de esta labor que haces ahí ya de lleno pues la verdad es que como les decía o sea no miento cuando digo que que por eso me encanta mi trabajo ¿no? siempre había escuchado así ya sabes sacó cabral o mucha gente lo debe decir pero de mientras hagas lo que lo que te gusta hacer pues nunca lo vas a sentir como trabajo y la verdad es que para mí esto es un un claro ejemplo de eso pues como dices digo lo central evidentemente es organizar estos espacios de aprendizaje que significan los talleres artísticos y que estamos convencidos que completan el perfil de egreso de los estudiantes de la Ibero porque contribuyen en su formación integral pues para la Ibero no es suficiente con que el estudiante salga con un título de una ingeniería de una licenciatura y este con competencias pues muy técnicas ¿no? porque eso pues tal vez cualquier institución pues podría ofrecértelo realmente esto que tiene que ver con el formar a las personas a los seres humanos para los demás también como dice por ahí el eslogan de no somos los mejores del mundo sino los mejores para el bueno para Puebla ¿no? pero pues este la red jesuita pues es mundial entonces la verdad es que nuestra área pues contribuye en este sentido hacia la persona es una mirada a darle a los estudiantes claro un espacio para que ellos se sientan que están también haciendo algo por sí mismos ¿no? que algo que gocen que disfruten que sean estas cuatro horas a la semana que se están regalando que no es como que ay tengo que hacer el proyecto porque necesito tal calificación o porque no, no, no aquí es este quieres pintar quieres hacer música quieres bailar este es tu espacio ¿no? disfruta escucha tu cuerpo respira relájate y claro que a partir de ahí pues también pues ya lo hemos visto y y constantemente estamos reflexionando sobre ello se generan este otro tipo de competencias que son como más las las transversales que tienen que ver con bueno pues si me comunico de manera eficaz armoniosa con mi entorno si estoy consciente de las problemáticas sociales que hay alrededor y es que a través del arte es como yo creo que se pueden realmente cultivar este tipo de elementos porque cuando tú estás creando algo no es solamente una cuestión pues individual ya bueno tengo aquí los colorcitos y pues ya lo voy a plasmar aquí la verdad es que la creatividad no sería nada no sería posible si no hay un proceso de reflexión de análisis de estar viendo qué hacen otros artistas ¿no? de inspiración por supuesto ¿no? ay es que yo escuché esta canción que es buenísima y y por eso tengo ganas de cantar no sé si soy bueno o si soy malo pero me inspiró y y es realmente yo creo que una conexión con pues lo lo más profundo también que tenemos como seres humanos ¿no? al final sí creo que todos tenemos no sólo esa capacidad sino esa necesidad de de crear algo o de recrear esta realidad que a veces pues no nos gusta ¿no? es fuerte es muy ruda cuando realmente agotizamos un poquito la mirada y ver todos los problemas sociales a nuestro alrededor pues evidentemente o sea te puedes frustrar te puedes quedar paralizado o yo insisto creo que a través del arte es como puedes proponer una alternativa ¿no? como puedes proponer un mundo nuevo diferente a lo que a lo que se está viviendo y a partir de ahí pues yo creo que se pueden generar incluso conexiones también con con lo disciplinado ¿verdad? con lo académico por supuesto entonces pues es la tarea central es organizar estos espacios como bien dices Mina pues es primero bueno revisar los profesores que nos van a acompañar hacer una oferta interesante variada porque pues hay chicos que les gusta la literatura otros que el baile que la música después es estar dando un seguimiento para que esto que nosotros nos prometemos que va a ocurrir pues se dé y las muestras finales pues sí también no diría yo que cierran el proceso pero sí son un punto clave pues para evidenciar que esto que es posible ¿no? que esto se está dando que para los participantes han sido experiencias importantes y que les contribuyen y por eso están abiertas también para colaboradores para docentes en la modalidad presencial también estaban abiertas para el público externo porque en los talleres realmente se crean equipos de trabajo hay un trabajo colaborativo muy importante a veces pues sí yo digo en una asignatura muy académica muy teórica pues con que tú sepas los conceptos y pases mi entorno ya la hiciste pero aquí en los talleres se propicia muchísimo el trabajo en equipo y entonces es muy rico que estés platicando con el compañero colaborador con este la maestra con la coordinadora de tu carrera estás tomando tu taller ahí de cerámica al lado y estás ya platicando como en otro nivel más horizontal mucho más rico y además creando algo totalmente experiencial no mi Alfred la experiencia todo lo que da a poco no se antoja sí por supuesto yo no quiero hablar ya tan bonito de mi de mi trabajo porque qué tal si ya después van a quererlo todos así como a ver aquí Comper Comper ahí voy yo no la verdad es que el recorrido que nos das sobre lo que implica tu labor y además es conjunta como hemos mencionado referido con con tu cuerpo de formadores con los propios alumnos que participan los colaboradores de la universidad con toda la uni efectivamente con libero radio que les damos lato a cada rato no es lato hombre por favor esas muestras cómo se extrañan porque nos tocaba producir justo esos audios que acompañaban vestían sí es que es todo un trabajo colaborativo pero definitivamente esto que mencionas pues me parece más una descripción de todo aquello que se desemboca de lo que promueven los talleres artísticos más allá como de no sé algún tipo de presunción en lo absoluto yo creería que que hasta te quedas corto mi Alfred porque seguramente cuántos testimonios no habrá que digan todo lo que les ha promovido se han promovido en estos espacios tanto como personas como agentes de cambio a través del arte para aquello que necesita nuestra sociedad nuestros los más vulnerables o sea ha habido cosas padrísimas no solo es ir a aprender algo como como decías ¿no? de conocimiento sino justo toda esta experiencia y bueno a ti te ha de tocar recuperar los testimonios de de todos ellos particularmente a lo mejor de los de teatro ¿no? que tú tienes a tu cargo pero también esta formación a su vez que hacen con el cuerpo de formadores no se trata no se trata solo de te contrato y listo no hay toda una vinculación un trabajo en red es un equipo padrísimo realmente es bien rico bueno yo creo que ustedes también pues tienen esta experiencia pero cuando ya entras a un equipo que se armó de manera casi natural ¿no? que realmente pues te jalan para para el mismo lado o sea no que todos piensen igual ni tengan las niñas ideas para nada eso es lo más rico sobre todo que son de diferentes disciplinas de diferentes edades todos con una trayectoria increíble en su propia disciplina artística incluso trabajan en otros lados ¿no? también exactamente pero con la camiseta super puesta y muy interesados en seguir aprendiendo en conocer de la filosofía jesuita ignaciana porque pues también están ellos saben que es el marco institucional pero no solo eso sino que realmente entienden cómo contribuye a ellos como formadores y a los estudiantes entonces es bien rico trabajar con un equipo así que ya está dado natural es de lujo y la verdad es que yo pues siempre me pongo en el papel de compañero porque oportunamente pues sigo como dices dando mi taller de teatro y eso es para mí super rico entonces entiendo mucho de lo que pueden ellos expresarme como necesidades ¿no? de lo que oye pero está pasando esto y todo pues sí porque yo también lo vivo y está genial a ver Mina ¿tú qué opinas? déjame lanzar una pregunta vas ya vamos con las preguntas inscritas a ver cuéntalo todo porque mira yo al menos de lo que a mí me representa Alfred yo no digo él es así sino lo que me representa una persona ecuánime diplomática totalmente educada jamás te va a gritar eso es lo que a mí me representa o sea que jamás voy a sentir que él me me responda de una manera no adecuada o no asertiva y me imagino que en el ámbito artístico pues hay muchos egos o no lo sé ¿verdad? te lo digo porque pues yo también me considero artística ¿no? ¿cómo no? entonces yo también he experimentado evidentemente el ego y demás pero cuéntanos si eso ha sido quizá algo o un reto o en realidad no ha formado parte y si como tú nos compartes porque creo que si lo mencionas es también porque es lo que resalta ¿no? el trabajo colaborativo vamos jalando para un mismo barco etcétera pero es parte también porque además los artistas somos muy sensibles las emociones las experimentamos las vivimos sí pues me surgió esa duda fíjate que yo sí coincido contigo el artista puede ser muy visceral en muchos momentos pero fíjate que yo creo que con los compañeros es un perfil un poco enriquecido diría yo porque no solo son artistas sino que tienen también muchos deformadores ¿no? entonces eso me parece que nos da herramientas a lo mejor para manejarnos en esta diplomacia que dices o en esta asertividad ¿no? por supuesto que pues no te voy a negar hay ocasiones en la muestra ¿no? que no le gustó a una profesora la iluminación que tuvieron sus chicas y por supuesto que lo va a expresar y va a estar molesta pero nunca con un tono personal ¿no? de hacerlo personal por tu culpa no para nada o sea a ver vamos a ser claros ¿no? con los errores con la idea de que en el futuro pues esto se pueda corregir y pueda ser mejor ¿no? porque creo que esa es la idea de todos de estar mejorando constantemente la experiencia de las y los chavos que están en los talleres ¿no? por eso nos interesa que se vea muy bien la iluminación porque trabajaron todo el semestre las chavas para aprenderse la coreografía mandaron a hacer su vestuario están con los nervios de punta está su familia viéndolas y entonces si todos tenemos que cuidar muchísimo ese tipo de momentos ¿no? pero para nada si lo he encontrado en el ámbito digamos del teatro profesional independiente pero aquí en la universidad no no, no y eso Mina también refiere a que ponemos en el centro a nuestros estudiantes a la persona ¿no? a los que forman parte de estos talleres en el cual estamos disponiendo justo nuestra mirada en su formación en su mirada crítica en promover su propio desarrollo artístico bueno al menos así lo estoy entendiendo ¿no? y es donde pues entra justo lo que decías se vuelve más un trabajo colaborativo que de cada uno individual por su lado y pueden ser muy talentosos pero hay espacios donde muy talentosos de forma individual pero en conjunto y aquí se nota el conjunto ¿no? y sí la muestra la verdad es que era como el nervio el nervio hermoso de ¿de dónde va a salir? claro una súper megaproducción de los mismos chavos ¿no? de los mismos participantes cómo se involucran en el proceso también para llegar justo a ese día no solo no solo el meronía padrísimo la verdad es que padrísimo incluso hemos este ahí hecho presentaciones que le hemos pedido aquí a Alfred apoyo por ejemplo para el desayuno del 10 de mayo que este que tuvimos en 2019 y este y bueno nos apoyaron ahí las chicas este y chicos este para hacer algunas presentaciones este pues la verdad es que sí se nota y algo algo muy muy rico en todo esto es que se van juntando de diferentes pues pues carreras ¿no? de las incluso de los de los mismos colaboradores yo veo que saliendo se van a su clase de yoga o que van a alguna otra este actividad también de este de fotografía o a las de danza que que participan ahí este algunos colaboradores también y y que y que pues ahí ya es más de gustos afines ¿no? entonces ya ya se van mezclando este pues de diferentes personalidades de diferentes pues lados ¿no? que si hay personas que están estudiando arquitectura que si hay personas que están estudiando ciencias de la salud pero pues también está alguien de caps a lo mejor que está en el en el mismo grupo entonces se va haciendo más rico esto ¿pero por qué? pues porque nos gusta la fotografía porque nos gusta el baile porque entonces la pintura exacto entonces bueno todo esto y se van viendo este pues el arte desde diferentes miradas ¿no? diferentes ópticas ahí este y que se van dando entonces la verdad es que estos talleres nos parecen bastante importantes e interesantes y ahí descubres también a compañeros mega talentosos como mi queridísimo a quien adoro julio gonzález que es un extraordinario pintor ¿qué tal? ¿no? que verdad que sí ¿no? que talentoso y por ahí muchos más que a lo mejor no estoy ubicando ¿no? pero qué bárbaros no de verdad que sí sí el talento es guayo y abonando a lo que dices mira fíjate que yo puedo decirte que hoy por hoy los mejores amigos que conservo de la universidad de mi etapa universitaria son los que hice en el taller de teatro no tanto mis compañeros de carrera que por supuesto que o sea ya sabes que el face te ayuda a enterarte cómo están y esto pero con quienes hice un mayor vínculo fue con mis compañeros de teatro y son con los que hoy me reúno de vez en cuando ¿no? como que hay más cercanía sí a mí a mí es algo que me llama la atención porque sucede sucede así como como tu experiencia sí sucede y este y bueno pues un poquito ya en actividades extracurriculares este me gustaría saber Alfred y agradecerte aquí públicamente tu participación y todos los compañeros que estuvieron en la pastorela también este ¿cómo te sentiste? ¿qué tal esta experiencia? aprovechando quien quiera y este y que aún no la ha visto o quiera recordar estos momentos sigue ahí los links para que puedan ingresar en el newsletter que compartimos los días viernes este pueden entrar en la parte de momentos especiales y ahí pueden ingresar al link de la pastorela de los mensajes de los videos para pues volver a ver estos momentos pero platícanos ay pues fue todo padrísimo o sea creo que también fue un acierto que a pesar de la virtualidad y todo esto no se dejara de realizar pues algo alusivo ¿verdad? sabemos que pues no no nunca va a ser igual a lo a la gran fiesta que se vive cada fin de año y también el tema de la pastorela que pues yo creo que para todos los colaboradores es un momento muy padre porque pues hay algo de irreverente en la pastorela pero mucho de relajo de compañerismo de ay mira este fulanito ahora es el diablito y esto y entonces creo que Eloy hizo un excelente texto se adaptó muy bien pues a la virtualidad a lo que nos permiten ahora estas plataformas que ahora fue en Teams y pues igual las compañeras los compañeros increíbles ¿no? ellos ya con mucha cancha ya se ve que ya dominan los personajes y todo yo me sentí muy a gusto sí con mucho nervio porque pues no la verdad es que pues el teatro que yo había hecho antes era el teatro convencional ¿no? de estar en un foro aprenderte un texto ensayar muchas veces con tus compañeros y ahorita la dinámica fue diferente pero me pareció como muy bien resuelta ¿no? y me sentí también pues muy cobijado por el mismo Eloy por los compañeros y me divertí mucho también o sea yo no me podía reír porque pues iba a escuchar ¿verdad? todos no nos divertimos mucho pero es que no hombre yo creo que todo el mundo se pregunta ¿con qué tinte? ah no sé el número trataste de esa peluca la cajita que compré sí ¿cuál es? pues no sé ha de ser como tinte lolita yala o algo así ¿no? pues es que les digo que en el imaginario mío yo decía bueno pues el ángel tiene que ser rubio así como nos lo pintan bueno que está la canción está de angelitos negros también de angelitos de todos colores pero me encantó la producción de cada cada personaje este ah decía también en otro momento que mello con con Moni Dávila ¿no? que mello sentí ¿qué producción de Moni viste? no 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 sí las llamas atrás el fuego los cuernos el libro ay no qué miedo esos matices esos cuernos no mi Moni la neta sí sentí mello mello se mete mucho en ese personaje pero sentí paz al verte Alfred cada vez que veía la peluca ya como que se nivelaba a mí como de Walter Mercado ah de por ahí más bien como el del personaje que hacía Eugenio Derbez imitando el mismo Walter ¿no? claro ¿cómo se llama? Julio Esteban Julio Esteban eso abra todo era una mezcla de todos un homenaje también me creía muy bien Walter no hombre no pues muchísimas gracias de verdad a todos y bueno platicarles también a quien no no sabía por primera vez pudieron nuestros compañeros de prepa Tlaxcala poderse integrar a esta actividad ¿no? entonces bueno son de los beneficios que tenemos ahorita con la virtualidad ahí estaba David ¿verdad? sí Tania también entonces bueno fueron dos en esta ocasión dos compañeros es padrísimo porque pues ellos no pueden Isa este Isa ya está muy consagrada ya ya o sea sí ya a veces ya da como temor pues pedir un casting porque ya ya lo ves muy alto ya lo ves muy alto me he querido salir de Diablita ¿no te dejan? pues no se inscribe su agenda no se lo permite mi naturaleza no se me da también como que me dicen sí pero no Vicky es que tú no ya me voy a preparar para el próximo casting ¿cómo no? para este año ya para este año perfecto ya estás anotada ¿eh? y al final un mensaje final que bueno al final me refiero para cerrar esta bonita charla y digo no final porque esperamos tenerte en otra ocasión y que no sea ni la primera ni la última además no es el único espacio en el cual yo sé partido pero a ver adelante mi Alfred comparto pues solamente agradecerles muchísimo es muy rico estar con ustedes también sentir pues que que la comunidad nos nos está acompañando ¿verdad? a todos todas las que nos escuchan pues un gran abrazo un saludo de verdad deseo con todo el corazón que todos estén bien que se estén cuidando que haya mucha salud en su casa y que este año nos recuperemos y podamos abrazarnos muy pronto eso es lo que más deseo en este en esta vida muchas gracias gracias Alfred igualmente oye también aprovechando compártenos tus datos de contacto ¿no? donde te podemos encontrar si tenemos dudas si queremos pedirte un taller especial para verano para otoño claro sí por supuesto que se super puede bueno lo que está abierto todo el tiempo es el correo institucional entonces con mucho gusto ahí les voy a responder muy rápido es cristian con ch así como mi nombre cristianalfredo punto cruz arroba iberopuebla punto mx también me pueden buscar en el teams podemos tener una videollamada tal vez una llamadita ahí me buscan igual soy cristianalfredo emmanuel cruz colín y me daría mucho ahí gusto escucharlo ¿qué otra red? bueno tenemos la página de facebook de difusión cultural iberopuebla así se llama difusión cultural iberopuebla que estamos atendiendo mi compañera Day Ceci y un servidor también los mensajes que nos llegan ahí los vemos de inmediato y tratamos de darle respuesta lo más pronto así es que pues por ese medio lo que ustedes gusten ahí estoy sí muchas gracias y también recordarles que tienen este bueno dentro de de la coordinación a la que pertenecen la dirección hay ya un correo de difusión universitaria ¿no? tenemos ahí el correo de difusión universitaria al que luego al cual pues los invitamos a que lo lean que vean todo lo que este ahora también ya nos mandan la programación semanal este de la dirección general del medio universitario las actividades que tienen ¿no? entonces pues también es muy importante y muchísimas gracias sí es envíos por parte de la coordinación de medios universitarios el que ustedes puedan conocer la agenda DGMU y todas las actividades que pues están no sólo del área del CPDU sino insistimos de la DGMU del IDE de servicio social del FOE del PUI etcétera 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 ¿no? así es así es sí sí y bueno y pues recordarles nada más para cerrar si me dejan hacer una una pequeña este comercial pequeño comercial anuncio ¿quién? ¿quién? hace algunos días hemos estado recibiendo un correo este donde precisamente tanto tanto este el CPDU nos está invitando convocando a enviar las ideas que tenemos para las actividades del día de la comunidad 2021 entonces pues los invitamos por favor a que envíen su correo a pues este con las propuestas ¿no? este correo debe de contener la siguiente información el nombre de la actividad tipo de actividad por ejemplo concurso de disfraces café virtual una tarde de juegos etcétera lo que se nos ocurra en qué plataforma o espacio se puede realizar esta actividad que proponemos quién quién puede participar o a qué público va dirigido el horario y quién sería el responsable de la actividad recuerden que nosotros pues para los cada día de la comunidad pues poníamos nuestro puestecito poníamos ahí nuestra nuestra actividad o nuestro juego entonces ahora lo podemos hacer pues virtualmente las propuestas se reciben hasta este viernes 12 de febrero si todavía no la mandan pues es ahora el momento y las deberán de enviar al correo ana.herrera.gonzalez arroba iberopuebla.mx otra prima Vicky y bueno pues ahí podrán somos muchas herreras sí ella pues es la responsable de participación y vida universitaria y bueno este correo lo están recibiendo desde servicios al personal este porque bueno pues va dirigido a todos los colaboradores pues la intención es sumarnos para el el día de la comunidad que será el próximo 17 de marzo entonces por favor anímense pongan organícense ahí en su equipo y pues envíen su actividad fecha lente pasado mañana 12 de febrero eso es mina recordarles también que no se olviden conectarse si pueden en vivo ¿no? a las sesiones de hablemos de COVID a través del link que nos hacen llegar de la dirección de comunicación institucional para que no se pierdan estas charlas estos espacios y si no pueden en vivo pueden ver de forma diferida los materiales que nos comparten y porque quedan colgados evidentemente a disposición de nosotros ¿no? así es sí como les comentaba pueden entrar en la página de iberopuebla.mx y ahí en la portadilla está el link para que puedan ingresar en la portadilla o también desde el newsletter en la parte de servicio médico también ahí pueden ingresar y están los links pueden encontrar los links de las semanas anteriores pues Vicky muchas gracias Alfred Alfred gracias de verdad por este programa por estar aquí por nuestro invitado muchísimas gracias feliz 14 de febrero a todos que la pasen muy bonito un abrazo y muchísimas gracias hasta la próxima nos escuchamos pronto con personal en la radio pásenla bien voy a dirección de personal porque te corrieron y ahora que hiciste escuché el otro día que le levantaron una amonestación rompamos los prejuicios personal en la radio es para todos vuelve con nosotros en la próxima emisión Ibero Radio La Ibero te escucha tú lo expresas en Ibero Radio creemos que un mundo nuevo es posible es para todos que le levantaron y no lo expresas en Ibero Radio lo expresas en Ibero Radio